Matías, ¿cómo estás Matías? Me imagino que no muy bien Más o menos bien A ver, yo quiero que me cuentes ¿Cómo se da esto? Yo ya conté a la gente más o menos de que un auto, un Chevrolet Corsa es Sí, un Chevrolet Corsa Hoy amaneció todo amaneció todo pintado como con grafite, con aerosol Exactamente Contame Contame Matías Primero decime, ¿dónde es esto? En el barrio Puesto 32, vivienda Lo que pasa acá es que yo vivo en una peatonal Vivo en la mitad de la peatonal digamos, adentro ¿Tiene nombre la peatonal? ¿Cómo? ¿Tiene nombre la peatonal? No, no te entiendo ¿La peatonal tiene nombre? No, no, no Es una peatonal No, es del barrio Digamos Está, sí Está por policía federal Digamos Sí Bueno, te cuento Como ven el tema Resulta que yo guardaba el auto en una casa Acá vecina mío Como a mí me tocaba de esquina Para meter, yo iba a mitad de cuadra Para meter mi auto a mi casa Me quedaba muy lejos Entonces en la misma cuadra A dos casas más Antes de llegar a la esquina Me pescaron un garaje Me dice la señora Acá puede poner tu auto No hay problema Sí, está bien Y puse de la mañana Yo el auto tengo hace dos años Y entro y salgo Pero de todo esto Entro a la noche A la una de la noche Más o menos Y salgo a las siete de la mañana Sí Bueno Esto es que así Durante unos dos años O de domingo Sí ¿Usted puede que esa señora Tiene una vecina? Y él le pone unos palos Ahí para que no pase mi auto ¿Una vecina? Sí Una vecina Me voy y le llevo a la vecina Le digo Escuchame Le digo ¿Por qué me haces esto? Le digo ¿Cómo va a poner los palitos? Eso O ¿Cómo se ha avisado? Entonces nos pasó Más con el auto para acá Y ya está Se ha dado la cinta Y él empezó a decir Mi esposa A ella Está bien Le digo No había problema Le digo ¿Habré cómo? Luego A voltearme a otra vez Dentro del medio Al palito Paso O te ves Le toqué Me la dio la auto Todo O nos puse Me meto Claro Me llama La municipalidad Llama a esto A Infección General Sí Agárame Justo ese día Yo me llevo a mi trabajo El auto Dejo ahí Me llevo a Infección General Bueno Agárame Hace La nasta Eso Todo Está todo bien Tiene eso Así Me llaman Mi mujer Me trabaja Me dice Vení Porque tu auto Le están haciendo Esto Esto Lo Infector Uno vino Me acerco Y le digo ¿Qué amigo? Le digo ¿Cuál es la causa De la razón? Me está haciendo Esto No Porque Tiene una Sin necesidad Que vos Pasa Cada rato Con tu auto Por acá Le digo Mira Están en este reto No hay Cinco Autos Le digo Bien Tienes A la noche Le digo Y salimos a la mañana Temprano Le digo Y nadie se queja Le digo Esta señora ¿Cómo te puede decir? Se señaló Con dos vecinas más Viste al lado De la casa Tiene un problema Ante ellos Y entre ellos Caigo yo también El pato El pato Caigo yo Bueno Le digo Ellos Los problemas Tienen entre ellos Le digo ¿Qué tiene que arreglar En tu plan? ¿Su problema? No conmigo Le digo Y me dice La señora Si Pero acá Todo el cobre tiene Poder Pasan cada rato Los autos Le digo Pero yo no paso Cada rato Le digo Y ellos pasan Son negros No y todo Le digo Acá Todo pasamos Hacemos un tal Autos a las noches Cuando no entra No hay ni una criatura No hay nada Y todos los vecinos Están de afuera Porque a negros Le molestamos No le hacemos Ni un perjuicio ¿En qué? Si Bueno Queda así Esto Le digo A mi mujer Voy a sacar Mal auto Le digo Para no tener Problemas A tanta gente Le digo Se terminó Le digo Y sí Hace una semana Empecé a dejar afuera En la esquina En la esquina En la esquina De la peatonal En la esquina De la peatonal Exactamente Y me dice Le digo A mi mujer Una noche Ya sonó La alarma Le damos Que le puse La dama Sonó Me voy Y apago No era nada No pasó nada Me dice La mujer Quiero me buscar Un garaje Quiero montar un garaje Le digo Si Le voy a buscar Y acá Me encontrar El himno Que se ¿Vale qué? Bueno Me decía El día La ayuda De la tormenta Y son mujeres Como si bien Me fui el tiempo Amagadoso del tiempo Ya Agargo Y salgo Lento Y me voy Y le tapo Al auto Le puso Una frazada Pero esto Me tapo Ahí en la esquina No, ato en la esquina Bueno ¿Qué hace? Anoche Agargo Vengo Otra vez Dejo el auto En la esquina Siempre A la hora De mi trabajo Me eche allí Y esta mañana Me levanto A las 6 Y la mañana Encontré El auto Todo pintado Con aerosol Pero Todos me pintaron Con aerosol Sí Vimos la foto Que Que publicó Que nos hizo el hogar Laura Sí De mi encuentro Y le digo Ah, me levanté Sabés que No había un clavo Que me entra Para mí Bueno Me voy Salgo Con un vecino Maricero Me llamó Me llamó Y 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 me llamó Yo soy amigo De todos Me conocen A mí como Pipo Acá 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 A mí Tengo un cabrón Y todos Me conocen Conocen Buenas personas Yo soy Al que le puedo Llevar Y no intento Ayudar Como sea Estoy buen vecino Sí Bueno Le damos Y le digo Yo Llamó A la policía Y todo eso Y entre eso Sale donde yo Guardaba el auto Sale la vecina Y me dice Uy En mi casa también Le hablaban A la casa a ella Con el mismo El sol Le pincharon Todo Todo con el sol También Las puertas Ventanas Todo Bueno Yo le digo Vamos a hacer La denuncia Llamó A la policía Que se Conocen Conmigo Le llamé Al toque Vino Y le Le damos Vino Y me hicieron Todo Llaman A la inspección Si tiene Llamo A la vecina Viene La vecina Y le dice Que viene La inspección Le Me dice Que paso Le digo Mira Le hago El auto Mira lo que me hicieron Mi auto Le digo Porque yo Antes Le digo Que se Feito Mi auto Me está A la noche Le digo Quizás Por la mañana Temprana No le molesta A nadie Le digo Eso Es lo que hago Con mi auto Me dice El inspector Que vino Me dice Si Que la casa Se queja La vecina Una vecina Se queja Acá somos Veinte Somos Acá En la La personal Si Son Veinte Le digo Si No puede ser Que con una vecina Tengamos problemas Todos Le digo Ella viene Hace 5 años Y ya tiene problemas Con todos los vecinos Le molesta Todo Todo Le molesta Hay una plaza Inclusive Que La vecina Matías Matías ¿Qué apellido Es la vecina Esta? Falcone Falcone Si Bueno A ver Contame Se supo Quien es El Quien fue A eso A eso A eso Estoy tratando Si Agarro No hubiera Me di Aguane Si Se muestra La denuncia Todo eso Yo puse El poste Me contó Si tenía Algún problema Con un vecino Yo con el Un problema Que estuve Acá Con la vecina Me encanta El auto Y me fui Hablé con ella Y ella Me está tomada Dijo Coja Entonces No fui Le buscar Marido Y hablé Con el marido Y quedamos Más o menos Bien Pero Todo Ahí No Yo estaba Al mediodía Agarro Vengo De mi trabajo Me fui a trabajar Y la perdí Mi vida Vengo Vengo Con el auto En la esquina Me acuerdo Un beso A la fiesta Cuando me levanto Viene el muchacho Este Un tal Que le dice Gustavo Piraña El famoso Piraña Exactamente Viene El pedo Y me dice Eh ¿Qué le Loco? ¿Qué le pasó A tu lado? Que le pintaron Todo Ay Yo sé Que después Se me burlaba ¿Viste? Yo Como menos Sabía que Él era Porque un vecino Me dijo que a la noche Él andaba en pedo Él siempre que andaba en pedo Molesta a los vecinos ¿Él vive ahí en la zona? Matías Sí Ahí está En la misma peatona En la En la misma peatona Digamos Vive Con los padres Y viene y me dice Digo Dejáme hinchar Digo Dejáme hinchar Digo Ah Y ahí me empezaba a insultar Y mi mujer me agarró la mano ¿Qué hace? Dejáme hinchar Dejáme hinchar Y después Dejáme hinchar Y me dice Ah Yo te hice Esto me hicieron Que te haga vos Me dice El mismo me dice A mí O sea Él te termina Él te termina confesando Que fue el autor Exactamente De Él dijo que podía ni parar Quizás te echaron una botella en la mano De cerveza Él mismo Me confesa Que él mandó A él le mandaron Le dieron La llamada a eso Ah O sea Él fue mandado Alguien le pagó Exactamente Exactamente Y me imaginen Que le habrán pagado Alvinda plata Mira Estuvo tomando todo En el kiojo A las 6 A la mañana Yo calculo Que tiene El problema Porque otro Yo no tengo Problemas con nadie Y justo ahora Pasa eso O sea Ustedes Ustedes piensan De que Le pagaron A él Le pagaron A ver Perdónme la expresión A la gente que está Escuchando Perdónme la expresión Pero lo que Más bien Lo que yo entiendo Es que A Piraña Le pagaron Con Chupi Para que Te rocíen Con aerosol Tu auto Y el frente De una vivienda De una vecina Exactamente Pero Piraña Él me dijo A mí O sea Él terminó Confesando Del Perdónme Vuelvo a pedir Perdón Del pedal Que tenía Terminó Confesando Que fue el autor Exactamente Eso Así fue Él mismo Se fue A ver A mi hijo A mi mujer En el jardín Sale con mi hija También Y yo cuando lo subo Al auto Le dice Le empezó A insultar A mi mujer Le dice A mi hija A violar Eso Le dice A ver A ver ¿Cómo? Repetime eso Sí, sí Él agarrá Le insulta A mi mujer Y le dice Muchas cosas Y te ganan Te puedo decir A la hija Lo que le dijo Y después Le dice A mi hija Le va a violar Le dice Piraña Le dice eso Un depravado Le amenaza Que le va a violar A una nena Exactamente Esta persona Tiene que estar presa Vamos a ir más adentro De acá Del foro del pantalón Adentro Agarro Me bajo el auto Y me voy Para agarrarle Y me agarra Vamos a hacer La denuncia Vamos a ir A con la denuncia Mientras que tengo Que hacer la denuncia Viene el muchacho Otro del vecino Andrés Pintaro Llegando atrás A mi amigo Dice Mira el tiraña Está allá Está haciendo líos Que fue a mi casa También hizo líos Eso Confesando Que él fue Todo lo que Que hizo Todo lo que Hizo Y en el mismo Quiojo También Estaba tomando Y ahí también Le agarró la policía Agarró con el mismo Quiojo Ahí quedó Y le agarró La policía Y le llevó adentro Pero Él confesó Que él fue Que él Fue pagado Y confesó Quien fue la persona Que le pagó Dijo Dio nombre Dio todo Me dijo Todo Me dijo Quien fue Todo Y estamos hablando Lo que más A ver Matías Matías A ver O sea Él confesó Dijo todo Quien Quien Le había enviado Y es la persona Que ustedes piensan Exactamente Él sigue detenido En la comisaría Sí Hasta ahora Se ha detenido ¿Vos hiciste una denuncia En contra de esa persona O sea En contra de él Del piraña Sí También De él Lo que Le dijo A mi hija Todo eso Y que Mi esposa Sí También hace Que te va a violar A una hija Y te dice Te confiesa Que te Roció con aerosol El auto Mínimo Tienen que estar presos Mínimo Pero ¿Sabes cuál es el problema acá? Esa persona Se lea Y le llevan presos A los dos de ella Le sueltan A los dos de ella Le sueltan Le llevan presos Le sueltan Y así Entrando y saliendo Oíste O sea Ha vivido haciendo daño A toda A toda gente Que hace presa baja Todo le hace daño A quien Que está haciendo daño Cuando el niño O Pasar por el lado del Te insulta Dice ¿Cómo saliste? Ya ves que uno No quiere No quiere Acceder ¿Viste? Por eso Pero Esto ya Ya Demasiado Solo lo que le dijo A mi hija Ya Pero que Hay que tomar Otra medida ¿Viste? Si Sin lugar Matías Te consulto Para que Dejara en claro El tema Entonces Por tu parte Radicaste la denuncia Como corresponde O sea Por daños A tu propiedad O sea Referente al auto Y a su vez Realmente Tome en consecuencia Estas amenazas Por parte De este sujeto Tanto en primera instancia Hacia tu esposa Y posteriormente Diciendo esas atrocidades Con respecto A lo que Pretendía hacer A tu nena Creo que ya Se excedió Un poquito El tema Y ya Este Va a tener que actuar Y muy seriamente En este caso La justicia Yo le digo Que está complicado Está complicado Está complicado Este muchacho Con todo lo que dijo Está muy complicado Imagínese Decirte Suelto de pico Que iba A cometer una violación Y confesarte Que te Te rayó el auto Te llenó Todo de pintura El auto No es poca cosa Si No Escuchame Estima Bien Otra vecina Esa vecina Una camioneta Esa en la esquina Y justo pasaba La vecina Y le dije Yo que la esquina Y mirá también Voy a agarrar Tu camioneta Y ya rendí fuego Con todo Gólis A la señora Totalmente Evidentemente Estaba No solo bajo El efecto Del alcohol Sino de otra De otra sustancia Pero no deja De ser grave Lo que hizo Y las amenazas Que realizó Si llevó a cabo Este tipo de actitudes Imagínate Lo que puede llegar A ser Si tuviera A mano Algún menor En base A lo que Estuvo amenazando O sea Creo que acá La justicia Va a tener que trabajar Y no solo Muy seriamente Sino rápidamente Al respecto Sí Yo tendría que decir Porque A mí me atendieron Muy bien Me atendieron La comisaría Me tomaron La declaración Todo Ahora esto Ya pasa Por una cuestión Jurídica Yo espero Que el fiscal Y cuando llega Al juzgado Interveniente Le den Su 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 buen Escarmiento Porque Este personal Si hace todo esto Es peligrosa Es muy peligrosa No puede estar En la vía pública Exactamente Menos en el barrio Que acá está lleno De criaturas Con más razón Más grave A esto ¿Qué dicen Tu demás vecinos Matías? ¿Qué dicen Al respecto No Los vecinos Todos me apoyan A mí Están todos conmigo Todos me llegan Me dicen Cualquier cosa De la vía Que no hay problema Le van a estar Acá daño Le hizo a todo acá Daño a todo Le hizo Siempre Buscó lío Con todo acá Siempre Acá ya tiene problemas Y tengo que decir Cuando se hace La denuncia Y le digo Y me dice ¿Quién es el muchacho? Gustavo Si llamo Algo así Le digo Ah ¿Quién año? Ah Reconocido Entonces Evidentemente No solo reconocido Sino que además Muy lengua suelta ¿No? Si 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 A todos Dice Todo Hace Cosas No tiene La serie Si Si Lo conozco Personalmente Hemos tenido Un par De encuentros En la vía Pública Así que Lo conozco Perfectamente Matías Queda el compromiso Entonces El día De mañana Posterior Estaremos En tu barrio Dialogando Tanto contigo Con tus vecinos Y bueno A ver Que opinan Al respecto De esta situación Y bueno Que nos cuente A ver En materia de seguridad Como Que sienten Como están Y bueno Y esta persona Y esta persona Si vive En la zona Como se Desenvuelve Todo su Entorno Que tenga que ver Porque la verdad Que abrió Acá un paréntesis Muy grande Con respecto A la amenaza De violación A un menor O sea Esto Hace un ruidito Y muy importante No solo en la campana Sino en muchos lados Esto ya es un timbre Y hay que empezar A tomar las cosas Con pinza Y invitamos Inclusive A la justicia Que va a intervenir En este tema De que Realmente Lo mire Con Con Los ojos bien abiertos Porque no deja De ser peligroso Con lo que ya hizo Y con lo que amenazó Hacer No solo hacia tu persona Hacia tu vivienda Hacia tu familia Sino con El resto de los vecinos También Me comentabas recién A esta mujer No, eso es No es una enfermedad Es una locura total Esto No hay que permitir Que llegue A tal extremo Así que va a tener Un trabajo muy importante De la justicia En este sentido Por nuestra parte Queda Por nuestra parte Queda el compromiso De acercarnos Aquí al barrio Y dialogar Tanto contigo Con los vecinos Y bueno Este Y bueno La verdad que no Los micrófonos De aquí De la 953 Están abiertos Para cualquier inquietud Que tenga Tanto vos O alguno De tus vecinos Y ojalá Se resuelva pronto Y de buena manera Todo esto Si, yo creo Que se tiene que resolver Pero esto Esto no tuvo que haber Pasado Esto Tuvimos que haber Solucionado Antes de tiempo Porque cuando Venía la inspección General Nosotros hablábamos Le planteábamos El problema Todo Esto le veníamos diciendo A Javier Macías Le decían Como 3, 4 veces Le decimos Mira Javier Pasa esto Esto con la vecina Pasa esto Esto con la vecina Él dice Si vamos a mandar gente Si vamos a mandar gente Si vamos Nunca Hasta que llegamos A ese extremo Claro Tuvo que pasar esto Se tuvo que poner A pintar todo Y amenazar De que va a violar Para que alguien haga algo Y no hay que llegar a eso Hay que prevenir Ahora Te consulto algo En el relato Que manifestabas hoy Este Al aire Relatabas que Luego que Estuviera presente La policía Llegó personal De tránsito O de inspección Al lugar De inspección ¿Cuál fue el motivo? Bueno Dice Ellos llegaron Porque justamente Cuando estábamos Hablando con la policía Eso Llegaron Para mostrar a ellos Lo que Lo que Lo que hizo Este tipo Porque nosotros decíamos Mira que de la mañana Pasaba Va a pasar algo Van a hacer algo Con los autos Porque a mí En mi caso A mí también Me robaron en estereo A mi vecina A la esquina Me robaron en estereo A mí me robaron un virus La traslada También Tiene un auto Le rompieron en el virus Siempre veníamos diciendo Esto Esto Va a seguir Pasando Va a seguir pasando Después la avisamos atrás A esta inspección general Que nos habiliten Algo para hacer un garaje Para poner los autos Ya que no tienen que Entrar en la pre-atonal Y nos decían Sí, sí Mañana mandar Sí, sí Mañana mandar Nunca Vieron Nunca Y ahora Hoy está mañana Porque venieron las policías Y le llamaron a ellos La avisaron Y ahí aparecieron Y qué pasó al respecto Qué hicieron O sea No logro entender Cuál el motivo De la presencia Ellos vinieron a tomar los datos Y ahí yo les mostré El auto Lo que hicieron Y ahí yo les dije Esto pasó Porque nosotros Le avisábamos a ustedes Que nos busquen Para hacer un garaje Para meter los autos Algo ¿Qué te dijeron al respecto? ¿Qué te dijeron al respecto? Me dijeron Sí, vamos a ver Vamos a ver Así venían A todos los vecinos A todos los vecinos Nos van a ver Vamos a ver Esto Vamos a ver Así nos van Evidentemente Ya se volvieron Y van a venir Nunca vienen Nunca vienen Lamentamos esta situación Que Por la que atravesás Y bueno Ojalá Sí, sí Por las imágenes Nos damos una idea Del posible costo Pero acá lo más Este Lo que realmente asusta acá Es la amenaza Que le hizo a tu familia Claro, sí No, el material Se recupera No, totalmente Pero acá Es muy importante Ni me quiero imaginar Matías Lo que te está por costar La pintura del coche Ni me quiero imaginar No, ni quiero Ni quiero preguntar Yo sabía No te digo todo No, bueno No quiero ni a preguntar Bueno, Matías Este Mañana vamos a andar Para allá Para ir con los vecinos Eh, Matías Esperamos 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 Así que bueno Espero que esto No suceda más Que esto ya sea el límite Que no llegue más Porque si no Sí, sí Acá es donde Que a veces Con esto Tiene que solucionarse Algo Vale